Por la preciosa sangre, ley que murió consumidado, por los tuyos y por los míos, por mi amor que me he pecado. Aleluya, Aleluya, a su gracia me salvó. Yo voy a cenar, adorizar yo a la luz. Yo voy a cenar, adorizar yo a la luz. Si ese niño me guió, si era un palco al barrio, si el signo está bien, la vida me ha culminado. Oh, Jesús, oh, Señor, es la misma que debe a la voz. Oh, Jesús, oh, Jesús, oh, de la invasión, de quien te llama, si bien eres el Señor. Oh, Jesús, 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 oh, Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!